La Policía Nacional brindó una conferencia de prensa este miércoles, en la que explicó los hechos que se produjeron en el kilómetro 260 de la carretera Managua-San Carlos, frente a la comarca El Tule. La mañana de hoy, a las cinco y media de la mañana, tropas especiales de la Policía Nacional hicieron un llamado a las 300 personas que estaban violentando el derecho de circulación en la carretera Managua-San Carlos a que desalojaran la vía. Ante la negativa de estas personas de desalojar la vía, procedimos nosotros al desalojo, haciendo uso de gases lagrimógenos. En este primer momento, la mayoría se dispersó a las zonas aledañas. Sin embargo, quedaron 100 personas que se reagruparon, quemaron el puesto policial del Tule y atacaron a las fuerzas policiales con armas de fuego, con machetes, con piedras, con palo. Las tropas especiales respondieron con gases lagrimógenos y con balas de goba. La Policía Nacional recuperó en el primer encuentro la pipa de combustible. Como resultado, tenemos 15 policías heridos y 6 civiles lesionados. De los 15 policías heridos, el subinspector Armando Alfonso Gómez Guevara tiene una perforación en el pulmón derecho de arma de fuego y se encuentra en estado crítico. Actualmente está siendo intervenido quirúrgicamente. El suboficial Juan Francisco Lindo tiene un trauma craniofacial grave con pérdida de piezas dentales. La Policía Gladys Muñoz tiene fracturas en la rodilla. Y el resto de policía tiene también una serie de lesiones, entre leves y graves. Todos los lesionados y heridos, tanto los policías como los civiles, fueron trasladados a los hospitales de San Carlos y de Jigalpa. También se encuentran detenidas 33 personas que serán investigadas por daños a la propiedad, por daños al comercio, por lesiones graves, por imposición de personas al peligro. Estas personas serán puestas a la orden de las autoridades competentes. La circulación ha sido restablecida. En este momento se encuentra en total normalidad la vía de Managua a San Carlos.